Aptomic es el sistema inteligente de rebote asistido, que con tan solo unos minutos de ejercicio al día, esculpe tus abdominales altos, medios, bajos y oblicuos. Con Aptomic, al fin quemarás el exceso de grasa y lograrás el abdomen sólido y definido que todos queremos tener. El secreto se encuentra en el sistema de rebote asistido patentado de Aptomic, que oculta de forma ingeniosa los discos entrelazados y botones de precisión, los cuales permiten cambiar el nivel de tensión para dar el soporte adecuado a la espalda. Aptomic es tan fácil de utilizar que todos en la familia pueden usarlo. Es compacto y se dobla fácilmente. Puedes guardarlo debajo de la cama o hasta en la maleta para cuando viajas. Con Aptomic puedes realizar hasta seis tipos de ejercicios, más cardio para obtener el entrenamiento completo que necesitas, quemar calorías, ponerte en forma y lograr una figura envidiable. Prueba Aptomic y comienza la transformación de tu cuerpo hoy mismo.